bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo solucionar problemas de sonido en windows 11 funciones de audio antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo el sistema operativo windows 11 aunque ha generado buenos comentarios también trae consigo algunos errores o problemas en este caso es que el sonido no funciona bien y para esto hay varias opciones que te pueden ayudar a repararlo lo principal es revisar que todos los dispositivos de sonido estén bien conectados para esto desconectarlos y vuelve a conectarlos para ver si de esta forma funciona igualmente verifica que el sonido esté activado en la barra de tareas si realizas este procedimiento y sigues teniendo problemas puedes realizar una serie de procedimientos para esto debes ingresar a las configuraciones esto lo haces por medio del inicio una vez aquí entre en sistema seguido de sonido lo siguiente es entrar en panel de control de sonido al abrirse la nueva ventana pulsa clic derecho y en la ventana que se muestra marca mostrar dispositivos deshabilitados ahora marca de nuevo clic derecho pero esta vez desmarca esta casilla así te puedes asegurar de que el dispositivo de sonido que estás utilizando se encuentre como predeterminado otra opción es actualizar los controladores de sonido para esto debes ir al inicio de windows y escribir administrador de dispositivos una vez lo consigues entras en él y cuando se abre esta ventana debes ubicar los controladores de sonido vídeos y dispositivos de juego y presionas esta opción y se despliega un grupo de controladores selecciona el que quieres actualizar marca clic derecho sobre éste y escoge la opción de actualizar controlador sigue los pasos que te indica windows y marca aceptar luego de esto es recomendable que reinicie este equipo para que se efectúen los cambios otra alternativa es usar el solucionador de problemas para esto marca solucionador de problemas en el inicio de windows y entre en la opción correspondiente ahora marca la opción solución de problemas adicionales aquí debes marcar la alternativa reproducción de audio se abre un botón para ejecutar el cual debes presionar al hacer esto se inicia el procedimiento debes esperar a que windows detecte cualquier problema que tenga y de haber alguna mejora del sonido windows te lo indicará por último marca en aceptar después al finalizar recuerda reiniciar tu ordenador para que se efectúen todos los cambios y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego